¿Qué qué? ¡A comer! Los niños siempre encuentran bacterias. Pero ahora descubrí algo que elimina las bacterias y que cuida la piel de toda mi familia. Nuevo Protex Balance. Para toda la familia. Para eliminar las bacterias e impurezas de la piel, mi mamá descubrió algo sensacional. Mi piel es muy delicada. Y vean, en mi casa solo usamos Protex. Nuevo Protex Suave. Para piel sensible. Adiós mal olor. Mi mujer descubrió algo fantástico contra las bacterias que causan el mal olor. Una solución para mí y para todos. Nuevo Protex Ultra. Para personas activas. Protex. Suave, balance y ultra. Por ser dermolimpiador, cuida la salud de la piel y te da una confianza que antes no conocías. Nuevo dermolimpiador Protex. Protege de las bacterias y cuida la piel.